hola amigos espero y disfruten de mi siguiente receta hola para todos mis amigos de facebook y todos de youtube hoy voy a hacer unos ricos frijoles en costilla de puerco entonces vamos a empezar con los frijoles es más en mis casi 300 vídeos que tengo pues yo no había hecho ni siquiera la receta de frijoles pero ahora van a ver como yo los cocino como yo los hueso de quiera mi mamá entonces este ya tengo aquí que es mi olla es la mitad del agua y ya está hirviendo ahí y es la mitad de agua por ahí entonces vamos a hacer estos ricos frijoles que yo por lo regular hago el frijol pinto y siempre que lo hago pues yo hago mucho no pero hoy y yo estoy haciendo una libra y media de frijol peruano ya lo tengo lavadito mire que bonito tengo una libre y media de mi frijol lavadito y pues tengo ya mi agua hirviendo y yo les voy a decir como yo pues son mis mis frijoles siempre yo por aquí le voy a poner su rama de pasote que yo siempre lo uso para los frijoles esto siempre lo hacía mi madre y me sigue gustando entonces yo por aquí yo le doy el gusto con mi pasote y en realidad fresco tiene que ser fresco porque si no lo tengo fresco pues no se lo voy a poner y luego por aquí le vamos a poner un pedacito de cebolla es un cuarto una cebollita a mí me gusta ponerle mucho un chile porque también le da saborcito así está cortadito un chilito nuevo méxico o california como va a ser poquito frijol que es libre y media nada más le voy a poner dos ajos grandes esto esto es muy bueno el laquito y al mismo tiempo pues yo acostumbro a ponerle su sale que el sal es al gusto ahí está entonces eso pues ya ahí va a estar junto con el frijol que lo vamos a poner estos frijolitos van a llevar como hora y media pero yo voy a chequeando porque esto es la base de todo lo que voy a hacer ahorita de mis frijolitos en costilla de puerco que nos van a salir riquísimo mire ahí va nomás con cuidadito que no le brinque porque esto está muy caliente ahí estuvo ya y lo que voy a hacer es taparlo ya tienen todo ahí miren nada más ahorita vamos a ver cómo va hora y media lo que le vamos a dar y su pasote siempre dándole gusto ahí así es de que ahí estamos y a mí siempre le pasó que me gusta que existe en casa porque yo lo cocino mucho para hasta para desayuno para los huevitos y todo los huevitos rancheros a mí me gusta poner ese paso muy 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 ricos que saben entonces mis amigos pues ya ya empezamos ahí que se nos empiecen a a a cocer y ahorita vamos a continuar con tus amigos bueno pues aquí ya sigo con mi recetita verdad mis frijoles en costilla roja de puerco entonces yo aquí nada más lo que tengo son tres libras de costitas de puerco pero bien buenas que se miran ahorita les voy a enseñar de las costitas y también lo que voy a lo que quiero primero empezar a coser son mis a 5 chiles guajillo porque aquí por aquí van 5 chiles guajillo entonces le saca todo lo de adentro y pues al agüita vamos a empezar los hasta allá ya tengo casi todo por ahí listo la mitad de agüita y me puse para coser mis chiles y como voy a colar todo esto pues así nada más lo ando poniendo de este y aquí están mis chiles guajillas de 5 chiles guajillas y 5 nuevo méxico esos ya los tengo cortaditos y eso ya lo había hecho y todo esto es lo que le da el sabor a un chilito que voy a hacer bien rico y luego estos pues son los chiles de nuevo méxico o california que ya los tengo listos que también al agua paso aquí y van a ver ahorita esos yo nomás los voy a dejar de 5 a 10 minutos porque no necesito más porque estos están muy rápido mis chiles entonces de este bueno eso es lo que quiero empezar por ahí pero aquí tengo mis costillitas miren son costillitas babies baby ribs se llaman y como les dije son tres libras verdad que tengo por aquí nada más entonces yo a estas costillitas pues hay que irlas pues pues cortando yo te le voy a meter la mano verdad pero bueno estas van a ir cortaditas así en puros pedacitos las vamos a cortar no me gusta usar pinzas a mí me gusta meterle la mano pero que ya trae la pinzita verdad pero sí a mí me gusta trabajar con mis manos así así sé lo que estoy haciendo así miren nada más aquí vamos a buscar cada lugar de costillita y nos vamos a ir a cortarla toda miren y esto lo que vamos a hacer lo que voy a hacer es que la olla le voy a poner un poquito de aceite y se va a empezar a avisar y luego pues ahí les voy a ir contando todo lo que vamos a hacer acuérdense que los frijolitos se nos están cociendo miren y esta va a hacer una ricura pero no se imaginan esto esto va a estar muy bueno y como les dije que la voy a acompañar con tortillas recién hechas entonces después de este corte que hagamos ahorita de que corte todo esto me voy a poner a amasar mi masita para hacer muy ricas tortillas porque de eso se trata verdad de que salgan pero ricas eso es lo que quiero verdad y para todos mis seguidores que tenemos en youtube ahí pónganmele like suscríbanse los que no están suscritos en facebook les estoy yo pidiendo de que si les gustan mis recetas que se suscriban y el librito que yo tengo pues es gratis el librito de cocina que se llama recetas caseras de mi familia es gratis así es de que pues ahí estamos y siganme con esta receta ahorita y yo se que les va a gustar eh es una de mis alguna de mis favoritas eh entonces pues voy a continuar ahorita y sigamos ahorita pues aquí estoy ya con mis tres libras de costita de puerco así es de que por aquí pues yo a mi me gusta ponerle aceite eh para que se me dore bien ya ustedes a la ultima si miran que le miren esta es una cucharada grande eh que le puse de aceite ay me gusta ponerle porque usted lo puede sacar a la ultima si ve que pues quedo muy grasoso y aquí pues aquí ya le vamos a poner todo esto por aquí no lo quiero echar todo porque puede brincar eso esta ya caliente miren bueno dijera yo ni tan caliente entonces aquí lo vamos a poner miren amas esto se nos tiene que cocinar muy bien al modo de que se nos dore bueno ahi vamos a empezar con esto y lo quiero tapar para que me salga de nuevo puesto lo voy a tapar y pues se le tiene que poner su salecita eh ahorita lo voy a tapar eh ah salecita al gusto ahi le voy a poner una a la ultima a probarlo a ver como me salga así es de que esto si va a estar muy antojoso muy rico y ya ahorita ya tengo mi masita para mis tortillas que es lo que le va a dar la riqueza a mi comida eh ahi va bueno y aparte pues ahorita le pongo su capadera y todo pero bueno aquí ya sabemos que son 5 chiles a 5 chiles guatilla guatillo y son 5 chiles nuevo méxico aquí que los cocí más por 5 minutos entonces aquí lo que le vamos a poner su salecita también eh todo al gusto tal vez el chile 10 chiles ya Fraktion le llamo a medio de agua y una falta de agua ah Bayana sí o les acabamos voy a mezclarlo en esta área aqui ya que todo esto se para mismo entendeu es así que el chile 5 chile 4 a través no vamos a ver cómo va a hacer tenitos拾ados ya que los chile han servido por arristo ya que el chile pedale la harí bueno vamos a ir desarrollando siempre un chile en get uti oiel 100 chile me voy a pintar como la nopo 1 petits chile y pues se me olvidó traerme mis hojas de laurel pero le voy a poner dos hojas de laurel aquí a mi carne entonces esto lo que yo voy a hacer es ponerle este caldito porque la de mi chile para moler, entonces esto lo voy a moler bien molido y lo voy a colar, porque esto si lo quiero bien coladito y que salga bueno, entonces esto yo lo voy a colar y esperar a que esto se me cocine bien molido ahorita pues las hojas de laurel las tengo en otro lado pero ahorita las voy a traer le voy a poner de dos a tres hojitas de laurel y taparle para que se haga bien, bien suavecita la carne y como ustedes saben que yo ya tengo mis frijoles ya se me están acabando de cocinar estos frijoles duraron dos horas con la misma agua no le puede quejar esta porque si le pone agua extra pues ya no es el mismo cocinito si mira usted los frijoles yo ya les voy a dejar como 10 minutos más mire aquí está, mire aquí la dan mire mire ya cuando se están sorriendo es que ya están y este nos le va a dar un rico sabor a toda nuestra comida así que ya vamos, ya vamos más para allá que para acá mire nada más estos lados y todo eso va a estar bien rico y ahorita nos vamos a hacer mis tortillitas y pues ahí vamos, ahí vamos con nuestra receta suscríbanse a mi canal de youtube y saludos a todos mis amigos que tengo en youtube mis escritores que tengo y siganse suscribiendo amigos así de que, ahorita voy a tapar mi olla voy a buscar la tapadera pues miren mis amigos como nos quedó nuestra carneza de puerco ya está explotando aquí miren la madre rica que se mire miren nada, esto ya se cocinó, miren nada más, sí miren, qué bonita nos quedó esta fue hora y media, eh pero pues yo cocino, mmm, mediano, eh no le subo mucho a mí me gusta cocinar bajo, mediano entonces miren, así nos quedó entonces por aquí lo que va ya su salsita miren, ya miraron como la preparamos pero aquí va toda la salsita miren qué es helada miren, yo ya la colé se molió muy bien, se coló y ahí está dando el color que debe de ser miren nada más, sí miren nada más qué chulada y todo esto va a ser con tortillitas recién hechas que ya miraron, pues ya hice tortitas recién hechas, eh y como esa carnita ya están por aquí entonces miren nada más, eh ahí está hirviendo, eh ahí está hirviendo, agarrando sabor de todo ok ahí va, nada más así pero pues aquí, aquí va lo más rico y todo el milollo del asunto y aquí van nuestros frijoles estos duraron dos horas, eh, de cocimiento miren nada más qué chulada y ahí se fueron los frijolitos y esto pues, imagínense nos va a salir riquísimo miren ahorita lo que va a pasar es hervir todo y esto va a ser una chulada acompañarlo con tortillitas recién hechas y miren miren nada más nos va a quedar caldudito y tal y como yo lo quería miren nada más qué bonitos nos salieron pues los frijolitos ahorita lo que pasa es que se va se va a estar hirviendo y en la primera hervida pues ya, ya esto ya está y esto es nada más ya para probar y comer miren así es de que estas son costillitas con frijoles de la olla miren las costillas quedaron que casi se pelan miren qué bonitas quedaron qué chula de aire miren nada más casi se salen del huesito así quedaron de chiquitas de bonitas sigue que fue una hermosura y pues aprobada así es de que ahorita nada más voy a dejarlo por 10 minutos y se va a apagar para que agarre todo el sabor y esto nos va a quedar pero delicioso en realidad nos quedó 10 minutos y ya ya me estoy saboreando porque esto está pero para chuparse los dedos para ahí está así es de que aquí estamos pues ya estuvo mi comida y mira que rica que rica nos salió miren nada más aquí nos vamos a servir y ahí nos va miren nada más la ricura que nos salió por aquí así es de que estas fueron costillitas con frijolitos recién cocidos miren y ahí nos la vamos a echar poquito van ahí nomás para nada más para probarla y ahorita pues no va a afectar por aquí y ya vamos a probar esto miren nada más así nada más no servimos poquito ahí vamos con las tortillas que pues acabo de hacer también que pues estas tenían que ser así recién entonces ahí vamos ahorita con la cosita que se deshace miren esto está calientísimo pero miren la costita como se nos deshace que chulada no podemos nebrar porque esto está riquísimo amigos de youtube y facebook hagan esta receta les va a gustar esto está increíble con tortitas recién hechas esta comida para mí es un 100 porque salió riquísimo costitas bien blanditas los frijoles bien hechos qué más le pidemos a mi Dios una comida riquísima con esta rica agua de guayaba este es un desayuno perfecto claro bueno y y y y y y